¡Hey muy buenas a todos! Aquí son Comentando Yo os traigo el último de los mapas Del nuevo DLC de Stent que sale el día 12 El martes, mañana cuando se vende esto Yo aquí lo estoy grabando otro día diferente Y bueno, pues como siempre, voy a enseñaros un poquito el mapa En plan, bueno, matando bots y todo eso La verdad es que este mapa, como es un poco más grande que los demás Que no quiero decir que sea muchísimo más grande Pero es un poquito más grande que los demás Pues me muevo bastante por el mapa, en esta ocasión sí que voy dando un montón de vueltas Por el mapa, os enseño las diferentes zonas Que tiene y todo eso, y creo que os va a molar Bastante más, así que bueno, en general Ahora os voy a aclarar el tema del gameplay Porque estoy jugando contra bots y todo eso, pero que si es nuevo Básicamente es que fui a Londres la semana pasada a grabar Estos mapas, para tenerlos en exclusiva en el canal Antes de que saliesen Y bueno, pues hoy nos toca este mapita, como os digo De Rumble, de la arena de los robots y tal El de combate de robots, que bueno, está bastante guay La ambientación que tiene y todo eso, sobre todo Esta zona os recordará algún mapa de Black Ops 2 de DLC También, que bueno, ahora lo comentaremos y todo eso Entonces, en este vídeo, bueno, por cierto Los bots, no sé por qué, pero se pusieron Carras de choque y minas A los camperos, ¿sabes? En plan, ya era la última partida que estaba grabando Y dijeron, mira, por tocar los huevos Vamos a reventarle al payaso este Pues nada, los bots ahí, luego ya le reviento yo No os preocupéis Como os digo, estoy, bueno, está jugando con la Razor Simplemente porque quise cambiar de arma en cada mapa Para no ser muy repetitivo, así que bueno Lo tenéis de fondo Y como os digo, en primer lugar, vamos a aclarar un poco el tema del gameplay En segundo lugar, vamos a hablar del mapa De cómo está, cómo es, el tamaño Distribución, es decir, cuántas zonas tiene Los respawns Y también decir similitudes con otros mapas Que ya han salido en la saga de Call of Duty, ¿vale? En plan, a qué me recuerda Y a qué se, en plan, a cuál se parece, ¿no? Que haya salido antes Que ya os digo que hay uno de Black Ops 2 Que hay una zona del mapa que se parece muchísimo Y creo que muchos de vosotros ya sabéis cuál es, ¿no? Pero bueno, no vamos a irnos más Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de la creación del gameplay Estoy jugando contra vos Y como os digo, estuve la semana pasada grabándolo en Londres Y bueno, obviamente, este mapa sí que lo jugué contra youtubers también Y de hecho, jugamos un punto caliente Y fue bastante divertido, la verdad Es un mapa un poco grande, como os digo, para punto caliente Y tenía varios puntos calientes y tal Pero está bastante guapo, o sea, a mí me gusta mucho jugarlo contra gente Es un mapa que está bastante bien Y bueno, pues contra bots, obviamente Como son majos y no campean, pues mejor todavía, ¿no? Pero bueno, en general, como os digo Cada uno luego al final estuvimos en nuestra abuela Y cada uno se dedicó a grabar sus cosas Como os digo, si queréis ver cualquier mapa más en profundidad Si no me equivoco, tanto Black como Sinapsis También estuvieron grabando Y grabaron cinemáticas, creo Bueno, cinemáticas no se podía porque no había modo cine Pero sí que estuvieron dando alguna vuelta por el mapa Sin matar a nadie y tal En plan, solos en privada Así que tanto en el canal de OpticSP Como en el canal de Sinapsis Tenéis vídeos más completos Si queréis de los mapas, ¿vale? Ya que quería un poco de mata-mata Para ver cómo eran los respawns Y todo eso, ¿no? Y ver cómo se sentía el mapa matando gente Bueno, esta es una zona que pasa una vez Durante el gameplay solo Porque no es en plan 100% útil Pero está bien Es en la parte subterránea Que conecta el medio, la arena Con la parte de la izquierda, ¿no? Con la parte de las ventanitas Las rampas y tal Está bien O sea, para pasar de un lado a otro Para meterte en el medio de la arena Está bien Pero tampoco es que sea 100% útil, ¿vale? Además es que cualquiera Que esté abajo campeando Te va a reventar Porque es un pasillo muy pequeño Pero bueno, eso Como os digo Cuando salga el DLC Tengo pensado hacer directo de Zombies Que por cierto Hablando de Zombies Tendréis luego gameplays de Zombies Esto lo he subido a las 7 de la tarde Pues luego a las 11 Es decir, dentro de 4 horas Según he publicado este vídeo Tendréis gameplay exclusivo De Zombies God of Crow Y como os digo Ya lo he editado Ya lo he subido Le he puesto todo el caño que he podido Para intentar no hacer spoilers De cosas gordas Es decir, solo mostrar Lo que se ve a primera vista en el mapa Algunos objetos que se pueden coger Y Zombies especial Armas que pueden tocar en la caja Jugando con la PSH Os lo adelanto Jugando con la PSH un poquito Con lo cual creo que está bastante completo el vídeo Y creo que os va a gustar Hay gente que no va a querer verlo En plan mítico de Bueno, pongo el vídeo Te dejo un like y me voy A ver, no dejéis un like en el vídeo Si no lo vais a ver O sea, si queréis verlo en plan Cuando haya salido el DLC Mejor, ¿no? Pero yo recomiendo que lo veáis Porque ya os digo No se ha spoileo nada grave Y creo que descubrí el mapa junto conmigo Creo que para algunos de vosotros Va a ser bastante divertido Pero bueno, como os decía Entonces, tema de jugar con bots No había otra opción Más que jugar Ya os digo Dos, tres partidas contra youtubers Y al final Como cada uno iba Mata, mata Pues sí que me saqué Me saqué un par de espectros Pero nada Yo prefería jugar con los bots Y ya está, ¿no? Para que lo vieses un poquito En profundidad mejor el mapa Y bueno, ya estáis viendo Que doy un montón de vueltas por el mapa ¿No? Voy de respawn a respawn Defiendo un poquito el medio Luego me voy por la zona de las rampas Voy un poquito por la arena También matando Y así veis un poco el mapa De manera completa Tampoco tiene demasiados wall runs Desde la hostia Ya lo estáis viendo Pero el mapa, como os digo Está bastante bien Bueno, después de haber aclarado todo Y como os digo Ya subiré partidas contra gente y tal Seguramente el martes Antes del directo de zombies Pues bueno, mañana, obviamente Yo es que digo martes Porque le estoy grabando esto El fin de semana Pero bueno, vosotros Mañana, ¿vale? Básicamente es cuando salen los mapas Intentaré traer algo por la mañana De mapas normales Ya sea raid del parkour O matando gente y todo eso En partidas públicas Y también, como os digo Directo de zombies Así que ahora vamos a pasar A hablar después de haber aclarado Todas estas cositas Del mapa, ¿no? Bien, en cuanto al mapa Como estáis viendo Tiene una zona muy abierta Que sería la arena de los robots Donde combaten los robots Y bueno, pues Esta es un espacio muy abierto Tiene wall runs Como he visto al principio Para ir por la pared un poquito Y también tiene Un par de robots No sé si hay Dos o tres robots Con coches y tal Para que no pases por toda la arena Por todo el medio Y que te vea todo el mundo Porque es un espacio muy abierto Y luego tiene la torre central Esa especie de torre Que tiene la parte subterránea Que conecta la zona esta De las escaleras Y las ventanitas O rampas Con el medio del mapa, ¿no? Con la torre esa Entonces está bastante bien Lo único que no me gusta De esa zona Es que tiene de head glitch Es decir La rampa Como es en plan Como una especie de pirámide O un cono Pues bueno Más pirámide que cono Pues en las esquinas Se puede hacer head glitch ¿Vale? Así que Es una zona peligrosa Salir al medio Lo bueno es que puedes salir Por las diferentes ventanas Hay una ventana en cada lado O sea El mapa es 100% simétrico ¿Vale? Este de los mapas O sea A partir de aquí Pum Pones una línea En el medio Y dices Parte izquierda y parte derecha Es prácticamente igual O sea Cada lado tiene una ventana Un poco diferente En los robots Si que es verdad Pero bueno Tenemos Las puertas en cada lado iguales Tenemos como os digo Muchas ventanas iguales Las escaleras Es todo 100% igual Y es un mapa súper simétrico Es lo bueno ¿Vale? Entonces vamos a distinguir Dos zonas en el mapa Como os digo Que son La zona de la arena Que ya la hemos analizado Que hay un montón de coches Hay un par de robots Hay más coches Luego está también La zona de las pasarelas De la arena ¿Vale? Que serían como las gradas Entre comillas Por las que podemos pasar Y que bueno Tienen una especie de valla Que te cubre más o menos Por la cintura O sea que no es un heglitz 100% Porque además te pueden dar De wall van a través de la valla Y si que es verdad Que hay varias vallas O carteles Que son un poco más altos O obstáculos Como por ejemplo aquí Pero que te cubren entero Que no se puede hacer heglitz en ellos Porque te cubren entero Con lo cual está bien Que todo lo que sean heglitz Para que la gente campe Los suban O los quiten directamente ¿Vale? Para que la gente no esté ahí Haciendo heglitz como un cabrón Y toda la partida En general Esta parte del mapa Está bastante chula Y luego la otra parte del mapa Bueno Esta parte del mapa No me recuerda nada en general A lo sumo un poco Por el colorcillo de la arena Y todo eso A un mapa de DLC del Ghost Que no me acuerdo Como se llamaba Que era una especie de Cementerio Con un montón de Un cementerio de No sé De coches O no sé Una cosa muy rara ¿Vale? Porque el Ghost también tenía Algún otro mapa futurista Bueno no Del Ghost no Del Advance Era así Sí, era del Advance Digo yo que del Ghost Madre mía El primer DLC del Advance Uno de los mapas No me acuerdo como se llama Porque ya os digo Los nombres de los DLCs A no ser que sean de mapas Muy antiguos Que me gusten mucho Pues me acuerdo Pero el Advance ni de coña Así que bueno El mapa ese Que era como un desierto ¿No? Un desierto Una especie de cementerio Con un montón de De coches y tal ¿No? En plan futurista Pues ese es Que era muchísimo O sea Era muchísimo más grande ¿Vale? O sea era muy muy grande Y bueno pues me recuerda Un poquito esa zona a eso Y bueno luego La zona de los Respawns Como por ejemplo Que estamos ahora Matando un poquito Con el Tempest Estas zonas me recuerdan Mucho el mapa de estadio Del Black Ops Del Black Ops 1 Es decir cuando Cuando salió el DLC De Black Ops 1 Que esta parte me recuerda Bastante A la del estadio y tal La zona Las texturas La forma de las edificios De las casitas y tal Me recuerda mucho ese mapa Y la parte de las ventanitas Con las rampas y tal Que están al lado De la bandera de B Que habéis visto Que es como verde y tal Esa zona me recuerda mucho A Grid De Black Ops 2 Del primer DLC ¿Vale? El mapa este de la pista Que hay un montón de A esta zona me refiero Hay un montón de clips A Sniper por esta zona ¿No? Y bueno pues eso Me recuerda un montón A la zona esa del medio Del mapa de Grid ¿No? Del parque de Skate Que estaba No sé su mapa Que estaba súper chulo Como os digo A los Sniper les gustaba mucho Y en general Hablando de Snipers Como os dije En el mapa de Berser Yo creo que en general Todos los mapas Son mapas muy buenos Tanto para Snipers Para hacer clip Como para gente normal Arma para hacer clip Porque son mapas No muy grandes Este como os digo Es el mapa más grande quizás Y tampoco es demasiado grande Porque llegas muy rápido De un lado a otro Tienes dos opciones ¿No? O ir por la zona de la arena O ir por la otra zona No hay más Hay como dos zonas Para ir de un respawn a otro Y se puede pillar bastante respawn Como os digo Si habéis visto que en el momento Del Tempest me están haciendo Todo el rato al lado Todos los bots Y prácticamente no va a basto En definitiva Hablando un poquito ya Como este es el último mapa De todo el DLC en conjunto Pues me ha gustado bastante Es decir que me gusta Ha sido el mejor DLC En mi opinión A falta de jugar contra gente En cuanto a lo que vienen siendo mapas O sea en cuanto a mapas Es el que más me ha gustado Y en cuanto a zombies Pues obviamente No os lo voy a adelantar Es decir que me han gustado mucho Pero obviamente No vamos a comentar nada de zombies Hasta el propio vídeo de zombies Que como os digo Serán unas 4 horitas Menos de 4 horas Porque estáis viendo este vídeo Incluso igual ya lo he subido Así que podéis revisar el canal si queréis Y también bueno pues Tenéis en la descripción Y en la notación Que tendréis aquí ahora arriba Tendréis todos los mapas Que he ido subiendo Es decir este Y los otros 3 Vale este lo estáis viendo Pues tendréis 3 mapas En la descripción 2 en la otro Y en la tarjetita Os colocaré también otro mapa Vale que recordad que son 4 Para que podáis verlos Si queréis El de Empire El de Berserk Y el de Kryoyen Así que bueno pues Creo que está bastante Completilla la cosa ¿No? Así que vamos a decir Que hasta aquí llega El contenido exclusivo De multiplayer Aún nos falta de zombies Espero que os haya gustado muchísimo Y nada pues muchísimas gracias A todos vosotros también Por darme aparte de Activision Por darme la posibilidad De probar estos mapas antes Para traerlo a vosotros La verdad es que está bastante guay Así que ya os digo chavales Si queréis Bueno seguramente Iré a más eventos De hecho ya sé que voy a ir Al Cosex Pee Lo sabéis todos vosotros A grabar el Call of Duty 4 Remaster Y el nuevo Call of Duty El Infinity Warfare Así que bueno Igualmente chavales Me gustaría que dierais Si es que apoyéis A saco estos vídeos Con vuestro like Porque obviamente Cuanto mejor vean Que le han gustado los vídeos Los chicos de Activision Pues obviamente Mucho mejor ¿No? Para todos Así que nada más Lo dicho Si os ha gustado dejaros vuestros Me gusta Favoritos Adiós